Muy buenos días, mi nombre es Juan David Lemus, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, de primer semestre de la Ingeniería Electromecánica. En este video les vengo a hablar sobre la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente, como todos lo llamamos, el Mundial. Cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales del mundo. Este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930, con la excepción de 1942 y 1946, en lo que se suspendió respectivamente debido al desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Este torneo cuenta con dos etapas principales, el proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada cuatro años en una sede definitiva con anticipación en la que participan 32 equipos exactamente, que a partir del 2026 se va a extender a 48 participantes. Durante un periodo aproximado de un mes dura este torneo, la Copa Mundial de Fútbol en la actualidad consta de dos etapas, como ya respectiva la fase clasificatoria y la fase de ronda final. El número de participantes en esta ronda final ha variado con el paso de los años. Principalmente eran 16 participantes hasta 1978, a excepción de los mundiales de 1930 y 1950 con 13 participantes y cada uno, y el de 1938 con 15, 24 participantes entre 1982 y 1994 y 32 participantes desde 1998. Y finalmente, como lo dije anteriormente, serán 48 participantes a partir del 2026. La fase clasificatoria se ha disputado desde 1934. En ella, las selecciones nacionales que desean participar en el torneo se enfrentan en una serie de encuentros. Para ello, las asociaciones de fútbol se dirigen. Estas selecciones deben ser miembros plenos tanto de la FIFA como de alguna de las seis confederaciones continentales existentes en la actualidad, que serían AFC, que es la Asociación de Fútbol Asiático, CAF, Confederación Africana de Fútbol, CONCACAF, que es la Confederación de Centroamérica de Fútbol y del Caribe, la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y la OFC, que es la Confederación de Fútbol de Oceanía, y la UEFA, que es la Asociación de Fútbol Europea. En este Mundial se han representado muchos íconos, tanto como el balón, como la canción, como sus lugares, dependiendo del lugar donde se realiza el Mundial, pues esto es un emblema que representa su país y su cultura. La música oficial de la Copa Mundial de Fútbol corresponde al conjunto de canciones, himnos y otras piezas musicales que se utilizan como forma de representar los torneos oficiales organizados por la FIFA. Muchos de estos temas pueden ser escuchados, por ejemplo, en las ceremonias de apertura, o clausura de torneos durante las transmisiones televisivas y otros eventos oficiales. Permite, por tanto, aficionados al fútbol como otras personas puedan conectar con el acontecimiento deportivo. La primera obra musical asociada directamente a una Copa del Mundo fue la canción El Rock del Mundial, creada para la edición de 1962 realizada en Chile. Mientras que durante los años de 1990, el concepto de himnos asociados al torneo comenzó a implementarse de forma extendida y la tradición fue expandida a las Copas Continentales de Selecciones. Algunas canciones como la Copa de la Vida, 1998, o Waka Waka, que significa Esto es África, del 2010 alcanzaron gran éxito comercial y trascendieron a la realización del torneo. En esta Copa del Mundo hay varios equipos que han logrado alcanzar el trofeo, la Gran Copa, que serían Brasil con cinco mundiales, que es el mayor campeón de Copas Mundiales, que las obtuvo en 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Alemania que le sigue con cuatro mundiales ganados en 1954, 1974, 1990 y 2014. Italia también con cuatro mundiales ganados en 1934, 1938, 1982 y 2006. Francia con dos mundiales ganados en 1998 y en 2018. Argentina también con dos mundiales ganados en 1978 y 1982. Uruguay respectivamente con sus dos mundiales también en 1930 y 1950. y España con dos mundiales ganados en 2010. Muchos podrán hacerse esta pregunta que nos hacemos diariamente cuando llega la época del mundial, que todos queremos ir. ¿Cuánto cuesta ir a un mundial? Pues estos costos varían mucho dependiendo del lugar donde queramos ir, donde sea el mundial, las sillas, la categoría. Bueno, pero principalmente la categoría son así. Cuando son en fase de grupos, la categoría 1 vale 221 euros. Categoría 2, 165 euros. Y categoría 3, 69 euros. Categoría 4, 11 euros. Algo bastante acorde, bastante económico. Después va aumentando el precio debido al avance del torneo. Que serían las entradas de octavos de finales. Que sería la categoría 1, la más cara, 279 euros. Categoría 2, 207 euros. Categoría 3, 96 euros. Y categoría 4, 19 euros. En cuartos de finales, las entradas van aumentando. Pues la categoría 1 cuesta 427 euros. La categoría 2 cuesta 289 euros. La categoría 3 cuesta 207 euros. La categoría 4 cuesta 82 euros. Entradas semifinales. Categoría 1, 960 euros. Categoría 2, 662 euros. Categoría 3, 558 euros. Categoría 4, 137 euros. Y las entradas a la final, que son de categoría 1, 1615 euros. Categoría 2, 2007 euros. Categoría 3, 607 euros. Y categoría 4, 207 euros.